Ay, ya no me da tiempo a verlo Es posible que no, porque están a FK Es que últimamente como la peña está a FK Es la hostia, porque les puedes reventar Tó fácil con estos ángulos Lo he visto, ¿no? Es para un peca abajo Ay, pecho, tío, mi Dios ¿Quién ha muerto? Yo No, es para un peca main Main de pasaportes Pero si irá, porque le da una hostia Tenía que haberme abierto más para la izquierda Sí, deja, deja, te lo opino Se mueve sin pulse Hostia Cuidado, putada Ya que me está muriendo Ubisoft ha perdido las ganas por mejorar el juego No creo, pero igual no es su prioridad ahora Yo supongo que de aquí a un tiempo Sí, sí, te viste a limpio entonces Sí ¿Sí? Algo tramaran Qué buena Viene uno con CTTV 90 Justo 90 pin 1 Cuidado Me puse el otro Otro al fondo Pin 1 de 90 Cuidado, holdeando Se abre Se abre, se abre, se abre, se abre Se echa para atrás ¿Lo que haces? Ni más o menos Ya, no me casas con cada lado, tío Digo, igual Bueno, ya he hecho más que en la anterior partida He matado a posta Pero lo van a hacer Y yo arriba Y el otro lo está hecha El cap caen arriba poniendo En la pared única está la rotación hecha Vale Vamos a ver si la Frost Aquí arriba Sí, está uno del Capca Espera, espera, espera No, ropa, no, ropa Taquillas No hay rotación, chicos Solo está la Frost en A, ¿vale? En el cuartito Os digo, en B también hay otro En Castle Madre mía, que setup de mierda tiene Cuidado los Capca, ¿eh? No los tomáis ¿Dónde está Ram? Ram, ábrele arriba Cusad, cusad, cusad Bajad, bajad para abajo Vamos a... Hay dos arriba, sí Vale Podemos plantar, ¿eh? Una izquierda Hay unos baños No sé por qué Toma nosotros Hay uno arriba Creo que baja para main Se ha tirado El activador pronto y activado Main puede ser No sé si me dará para hacer un vlog Igual hago un mini-vlog Rollo de dos minutillos o algo De música, de estos Es que a mí me gustan hacer muchos vídeos con música Y ya está Es esta de FK, ¿eh? El del pin rojo Madre mía, no tenemos Ram Hay tres en B O sea, en A Yo tengo aquí a un dog travieso, ¿eh? Haciendo pin-pio Madre mía A ver, está todo toquisca aquí, ¿eh? El push no tiene F4 ya Tengo uno más en baño Tengo uno más en baño Que sale, te sale ¿Qué ha pasado? ¿Esto no se va a mover? Tengo cuatro Se va para Custom Vale, el log está en Customs El smog está en baños Ahí no en B ¿Qué hacéis aquí, bro? No contigo Tengo uno por aquí Tengo cuatro Dos, dos, dos Groneando en un sitio de mierda, bro El de Fuesta en la calle No lo he visto En L Ah, ah, que me he quedado sin Es que me he quedado sin puto alfombrilla, tío Oh, esta puta Me he quedado sin alfombrilla Para matar Aliados y neutralizados Los andos más grandes tienen que saltar un palo de la piscina con ropa Y luego los que están dentro Tienen que coger a todos los demás monitores Incluidos y tirarlos a la piscina Yo como siempre grabé Y lo vi venir y me quité el móvil Para no perderlo Tiene que estar guapo lo de los scouts Va, que está abajo En ventana de Taller En taller está Abajo, en plan, la ventana de la otra bomba La ventana de la otra bomba Está abajo A la izquierda El pack está abajo De luces Vale Muerta Embrecha ¿Qué? ¿Qué haces usted? Hay una L, así que si entras Me lo ha pegado Sí, sí, te ha pegado Ha entrado Ha entrado Taquillas, segunda Taquillas, taquillas Buena En la L Nice cock En la hatch Estoy yo en la hatch ¿Te la abro? ¿Te la abro? Es el drone, ¿no? Pero es que ponga el castle El de puerta De la boca Juraría que escucha un drone en punto Pero no lo veo Tres Dos Uno Me devolvió el fuego No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo Uno aquí Puerta de Nike Entra Muerto Muerto Cojones Flores a uno de vida A la derecha A la derecha de la ventana ¿Aquí? Sí A la derecha Va, se va A la derecha ¿Está adentro o puede? Está fuera Madre mía, lo que tardas de cargar ¿Eh? Sí, es un drone por el pain Está puseando detrás del cáser ese En el pasillo largo Sí Vale Eh, la Fox que es el drone Lo tienes ahí de frente No sé si tengo uno Que sí, que está ahí Que está ahí Creo que hay uno de pega, ¿verdad? Está chancado a morir No muere, es innecesivo Lanzando granadas Lanzando granadas Está en la calle Creo que está rotando No No sois vosotros Igual está Fuera, fuera ventana de punto Acá al lado de la izquierda ¿Qué ha hecho? Dios, voy a hacerle una barbacuada Como entre por ahí Va a rotar Va a rotar, ¿no? Va a entrar por arriba Me hace ilusión matarlas Pues nada Tres, dos, uno No, no drones Tienen bravas Están faqueando Están faqueando Joder, tío Por Dios ¿Dónde hay un dock? Al final ha entrado Tío, por Dios No puedo ayudar Es que No puedo más Han volado balas por ahí No me daba la vida Al final necesitaba la P90 Tóquete los huevos Y mató a la Jhin Que es lo peor de todo Recargándoles en su cara Todo mal, ¿eh? Todo mal Y me sale bien Han entrado por cárcel Hay gente en stock Han hecho un boquete, ¿eh? Sí La tuya está en cartas La Ash está tocada Han hackeando a las Arunis No, ya las tenía Muerta No vea, ¿eh? La Ela con impactos Muy cheta Puerta de cartas De... Mmm... Pero ahora va a seguir fuera de... De... La zona La Ash está tocada de vida Uno dentro de punto Prova Pración Pero si lo han hackeado ¿Por qué lo han呢o? Se me laguea Se han pinchado Joder mierda tío Va fatal lo de los FPS No pero que se me ha abierto lo de la mierda esta el Ubisoft Joder tío El back había entrado por No quedan muchas cámaras Tienen brava vale Otro mas joda Joder info Ni idea el ultimo No cc estoy yo Estaba jugando atrás El de justo aqui Donde? En la calle Está ahí por ahí Está ahí tocando Un grave Ahí era esa cabecilla Está subiendo por ahí la cabecilla Joder tío Fallo todos los putos tabs de mierda estos Está en la escalera de fuera Madre mía le estamos fallando todo Tienes el de fuego abajo elvis Si quieres bajarte Tienes que hacer dieta Si engordas un gramo ya no pasas esa rotación Al pelo eh Yo me bajaria con maestro eh personalmente elvis Y jugais juntos y ya esta Vaya por el defu No la calle Se ha comido la hela de punto Claro se va a quedar sin tiempo Si de nada no? Con miedo Si si No sabe que no estais en punto eh Ahora ya se esta percatando Va a ir por Va a saltar por main Bueno Porque hay un aruni y no puede Y por ahi tambien tiene un aruni Escaleras de main full Se acabo sin tiempo Estaba super tocado Escalo con las arunis Tiene que rotar No podia cruzar por ahi Que putada Esas paredes sin reforzar Y tengo que jugar la puta mierda de la carta ¿Pones tu la clay model de arriba amigo? No Espera hago rapel y lo quito Cuando digais señores Yo tengo a dos conmigo por aqui Osea que Entertenido Abre abrimos la puerta Vale El maestro se me ha cruzado en medio Por favor Poder Osea que se me ha cruzado en medio No 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 Una a la izquierda, eh Buena Son dos, entre los tres se me hay en punto Si, va a difusar desde la esquina, eh Está difusando, difusando, difusando Ay, me quedan sin balas Ay, me quedan sin balas Missão bem sucedida, bomba desativada Buena mates Si, va a difusar desde la esquina, eh irgendwie O'没 SALADO Elan Elan Elan